Con gritos de corrupta reciben a Rosario Robles en audiencia ante un juez en el reclusorio sur. La ex titular de Sede Sol y Sedatu, Rosario Robles, se presentó este jueves en el reclusorio sur para comparecer en la audiencia inicial que solicitó la Fiscalía General de la República para imputarle el delito de ejercicio indebido del servicio público. Acompañada por su hija Mariana Moguel, sus hermanas y su ex directora de comunicación social en Sede Sol, Rocío Bolaños, Rosario Robles aseguró que asistió a la audiencia para dar la cara y defendió su inocencia frente a los medios de comunicación. Durante su llegada al reclusorio sur, fue recibida con gritos de corrupta por dos extrabajadores de la Ruta 100, mientras era seguida por un tumulto de medios de comunicación. Una de sus familiares encaró a los manifestantes sin que el incidente pasara a mayores. Y es que la FGR está imputando a Rosario Robles por un daño a Hacienda por más de 5 mil millones de pesos. Esto es Quesadilla de Verdades. Vamos a checar las notas y los videos. Comenzamos. ¡Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas, de que se dé verdad, sean bienvenidos a un video más. Como siempre, les agradezco su suscripción al canal y su like si les gusta esta importante información. Vamos a hablar de Rosario Robles, quien ya llegó a dar la cara a un juez por las acusaciones que se le están haciendo por el desvío de recursos millonarios por esta estafa maestra cuando ella era titular de la Sede Sol y también sobre la Sedatu. Dice Rosario Robles, ella envió una carta y dice aquí la carta que envíe el día de hoy. Esta carta la envió el 30 de julio, no fue muy difundida en los medios de comunicación, pero aquí es donde ella estaba ya aclarando que efectivamente fue citada para comparecer ante un juez el día 8 de agosto, que es el día de hoy, que es lo que estamos viviendo en estos momentos. También dice que fue a través de los medios de comunicación que se enteró de estas acusaciones la Fiscalía General de la República y que es por ejercicio indebido del servicio público. Esta filtración que ellos mismos hacen es una flagrante violación a mis derechos, dice Rosario Robles, y al debido proceso. Es inconcebible que se le haya dado a conocer a la opinión pública lo que no se me comunicó a mí. Cabe mencionar que en todo este proceso jamás he sido tenido la oportunidad de defenderme, así dice. No he sido requerida para comparecer ante la Fiscalía, ni he tenido acceso a ninguna carpeta de investigación. Está un poco mal escrita lo que dice, que la estaba escribiendo con muchos nervios esta carta. Si la escribió ella, está muy mal redactada. Después dice, como siempre lo he hecho, actuaré con absoluto respeto a la ley y a las autoridades judiciales. Siempre he dado la cara y así lo seguiré haciendo. Con la debida salvaguarda de mis derechos, cualquier aclaración de carácter judírico, el abogado Julio Hernández Barros, quien estará al frente de mi defensa, está a su disposición. Atentamente, Rosario Robles, es la carta que envida a la opinión pública. Sin más, esperámoslo, vamos a ver cómo es que llegó Rosario Robles y cómo es que le gritan también, corrupta, unos señores allá en el reclusorio sur. Vamos a checar el siguiente video. ¿Cómo está Rosario? ¿Cómo está Rosario? Si quieren adentro, por favor. Oigan, Adel, denle chance, ¿no? Denle chance, por favor. Denle chance, por favor. Vamos adentro, denle chance, por favor. A ver, a ver, por favor, por favor, denle espacios, ¿sí? Por favor. ¿Cómo se siente Rosario? Muy bien, solamente quiero decirles que me permitan caminar. Por favor. Déjenos caminar. Por favor, déjenos caminar. Por favor, allá en la bahía. Allá para no, para no. En la bahía. En la bahía, con ustedes también se van a caer los que van caminando. Que los cámaros no van a dejar entrar. Así no van a obtener nada, ¿eh? ¿Por qué? ¿Ahí estamos? A ver, muchachones, siempre hemos sido amables. Por favor, señores. A ver, no van a ver aquí. Si estoy, como lo prometí, dando la cara, como la he dado siempre. Y muy tranquilo. Rosario, ¿hay algún temor de que puedas quedar detenida? Sí, platicamos mucho. Eso es, así es como recibían a Rosario Robles en el Recruzor Osir. Los medios de comunicación diciendo que ella iba a dar la cara y que no tenía nada de miedo porque, pues, según ella, es sumamente inocente. Luego, por acá, nos siguen diciendo, aquí está, otro video de Rosario Robles cuando llega al reclusorio. Quiero que lo chequemos a continuación porque nos dicen, al momento Rosario Robles arribó al centro de justicia penal del Recruzor Osir para la audiencia por la investigación que se le sigue por el delito de ejercicio de individuo o defunciones. Y, pues, ahorita vamos a ver cómo es que ya salió en la nota de lo que se le está acusando de este, pues, desvío y daño a la hacienda por más de 5 mil millones de pesos. Así es como llegaba Rosario Robles y al final le gritan, bueno, en el transcurso, antes de la toma que vimos anteriormente, le gritan, corrupta, al llegar al reclusorio. Quiero que escuchen muy bien. La corrupta de Rosario Robles que se acuerde de la quiebra de la ruta 100. Vamos a volverlo a escuchar por si algunas personas no lo escucharon bien. En la bahía, en la bahía, en la bahía, en la bahía. Que se acuerde de la quiebra de la ruta 100. Eso es lo que le gritaban a Rosario Robles, quien ahorita, por supuesto, está siendo ya, está en esta comparecencia ante un juez, aquí tengo la nota, le imputa a la FGR a Robles daño de hacienda por más de 5 mil millones de pesos. Esto es nuevo, esto es lo que acaba de salir y por eso la están acusando en estos momentos. Ella está preparando su defensa. De hecho, empezó a tuitear porque mandaron a un receso el juez. Dos horas de receso mandó el juez. Dice aquí Rosario Robles, tal y como me comprometí desde el día, esto lo acaba de tuitear hace 33 minutos, tal y como me comprometí desde el día que fui enterada del citatorio enviado por la FGR México, estoy aquí compareciendo ante un juez federal, dando la cara como siempre lo he hecho, enterándome de las acusaciones de que soy objeto para preparar mi defensa, dice Rosario Robles. Pero también difunden esto de que en un acto de deslealtad procesal la FGR México entregó el día de hoy por la mañana un registro de investigación consistente en un testimonial recabada el 14 de mayo y que no entregó a la defensa en su momento en el caso de Rosario Robles. Después, el juez otorgó un receso de dos horas debido a que los ministerios públicos de la FGR México no están preparados para responder a los requerimientos de defensa, según regresamos a la audiencia a las cinco de la tarde. Se me hace que este es el abogado, este que está tuiteando aquí, este es el abogado de Rosario Robles, al parecer, porque así lo estaba, lo estaba revelando en su carta. Sí, Julio Hernández Barros, aquí dice, pues este señor, Julio Hernández Barros, que es el que está retuiteando Rosario Robles en su Twitter, es la defensa de Rosario Robles, pues, es este, el abogado de Rosario Robles. Pues bueno, ella está siendo acusada de estos cinco mil, más de cinco mil millones de pesos por daño a Hacienda. La Fiscalía General de la República imputó a Rosario Robles una afectación de la Hacienda Pública por cinco mil setenta y tres millones trescientos cincuenta y ocho mil ochocientos cuarenta y seis pesos durante su gestión como la titular de la Secretaría de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, o sea, la Sede Sol y la Sedatu. Al considerar que la funcionaria del sexenio pasado, la vamos a hacer grande, pero que ustedes lo puedan leer, al considerar que la funcionaria del sexenio pasado fue omisa, agentes de la FGR sostuvieron que Robles tuvo conocimiento reiterado de conductas irregulares cometidas por servidores públicos que estaban bajo sus órdenes en ambas dependencias durante la audiencia realizada en la Sala 1 del Centro de Justicia Federal, con sede al reclusorio sur, el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna le imputó del delito de ejercicio indebido del servicio público. Dice que el juez decretó un receso de dos horas solicitado por el representante social para poder precisar a la defensa los detalles de los veintisiete convenios que suscribieron a la Sedato y Sede Sol con las universidades y por lo que se habrían llevado a cabo las irregularidades, amigos y amigas. Eso es lo que tenemos hasta ahorita en el caso de Rosario Robles. A mí, en lo personal, no me gusta mucho dar este tipo de notas porque siempre nos llamamos una gran decepción por parte del Poder Judicial. Siempre salen con sus cosas de que le quitan la condena, de que le dan una fianza de cincuenta mil pesos, de que esto, que el otro, etcétera, etcétera. Pero, pero en estos momentos yo veo un poco de esperanza en este caso, si es que le pueden comprobar que es culpable de todos estos delitos que se le están imputando a Rosario Robles. Pues veo la esperanza porque un juez, pues ya le quitó lo que es la protección a Rosario Robles y le devolvió la fianza de sesenta y nueve mil quinientos pesos. Se le negó el amparo definitivo una vez que se comprobó que no hay orden de captura en contra de la exfuncionaria. Ahorita no hay orden de captura, pero ¿qué tal si sí hubiera? Meten un amparo y luego, ¿qué sucede? Siempre no la capturan. Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto más al rato. Vamos a ver cómo se desenlaza, cómo termina, porque es un caso que ha estado en boca de todos los mexicanos durante muchísimos años, no nada más meses o días, años ha estado esto. Y vamos a checar cuál es el desenlace ya de esta historia, porque si Rosario Robles cae, van a caer todos los cómplices, incluyendo yo pienso que también José Antonio Meade, que se hizo de la vista gorda, por ahí estuvieron diciendo durante las campañas que él fue el responsable de estos movimientos, que porque no se dio cuenta, si él era secretario de Hacienda, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver qué es lo que dicen, qué sucede. Amigos y amigas, si les gustó esta información, denle like, suscríbanse al canal, activan la campanita. Yo soy Isairo Ramírez, reporté para que se haya verdades y nos vemos a la próxima. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!